¿Cómo están Cracks? Hace unos días en la final de Cardiff, después de un primer tiempo de poder a poder, la Juventus regresó del descanso y fue arrollada por el Real Madrid. ¿Qué les pasó? Se preguntaron muchos, pues el medio italiano La República y la Estampa publicó la historia secreta del medio tiempo aquella noche en Gales. Según este medio, la tarjeta amarilla que recibió Dybala en el primer tiempo hizo que el argentino le bajara a la intensidad defensiva. Bonucci lo notó y al medio tiempo, cuando se dirigía en el vestuario, regañó al argentino. Incluso le dio una bofetada para que despertara. Pero el enfado de Bonucci no quedó ahí. También le reclamó duramente a Barzagli las facilidades que le estaba dando a Marcelo. Incluso le sugirió al entrenador que lo sacara y pusiera a cuadrado en su lugar, lo que desató ahora una discusión acerca de la táctica. Barzagli también se calentó y le respondió, si hubieras puesto el pie ante Cristiano no nos habrían marcado el primer gol. Todo esto, que seguramente es normal que pase en un vestuario, habría provocado, según este medio, ojo, que la Juve se cayera en la segunda parte. Además, claro, que el Madrid pisó a fondo el acelerador. Pues esto se ha comentado tanto en Italia que ya hay reacciones. El director general, Beppe Marotta, asegura que él estaba ahí y no pasó nada. Era solo cuestión de discutir algunas tácticas. Dijo, Bonucci, que en esta historia sería como el villano, publicó en Facebook este mensaje. Nada de lo que se ha escrito, dicho o reconstruido es verdadero. No hubo disputas ni actos físicos que se refieran a mí o a alguien más. El intervalo entre el primer y el segundo tiempo de la final ha sido como muchos otros, donde, repito, nada ha sucedido. Estas son las únicas palabras que tengo que decir sobre este asunto y espero que sean las últimas. En caso de que no sean suficientes para aclarar la situación y restablecer la verdad, estaré dispuesto a dirigirme a mis abogados para proteger mi nombre y mi honorabilidad. Cracks, pues ahí está la versión de este medio y la de los integrantes de la Juventus. Como siempre, ustedes tienen la mejor opinión. ¿Tú crees que hubo algo? Te leemos en los comentarios. Según información de Fox Sports Radio, el Barcelona tendría amarrado a Lucas Lima, a medio centro de 26 años, que milita en el Santos de Brasil. El jugador finaliza contrato con su actual club el próximo invierno y llegaría en enero al Barcelona, recomendado por el padre de Neymar. Este martes, un exjugador del Barcelona habló mal de Berratti. Se trata del francés Dugarri, que dijo Estoy sorprendido porque Berratti lo es todo, menos un gran jugador. Es buen jugador, pero ¿qué ha hecho? Cada seis meses aparece en los medios pidiendo un aumento de sueldo. A menudo está lesionado porque su forma de vida no es la más correcta. Donato de Campli, el agente de Berratti, rápidamente contestó en Twitter Estimado Dugarri, recordado en Italia por los desfiles de moda y las fiestas a base de Pepsi en vez de por haber jugado al fútbol desde su púlpito. Y otro ex del Barça, pero este más amistoso, Ronaldinho, lanzó su propia marca de spinners. Todo lo recaudado en la venta de estos juguetes será destinado a organizaciones brasileñas dedicadas a los niños. Bien por Ronaldinho, en sus redes sociales está toda la información por si quieres saber dónde conseguirlo. Desde la concentración de Portugal, Pepe ha dicho que aún no negocia con ningún equipo. Además, habló de cómo ve a Cristiano en medio de todo lo que ha pasado en los últimos días. Esto dijo... Cristiano todavía no hace declaraciones sobre este asunto, pero sí apareció en este video para la organización Save the Children, que busca hacer conciencia sobre la situación de los niños refugiados en todo el mundo. Y para despedirnos, es un hecho, Fabio Cuentrao jugará en el Sporting de Portugal. Gracias, Real, decía esta pancarta que dejaron afuera de la casa de Gianluigi Buffon. Parece que a alguien le dio gusto que la Juve perdiera la final de la Champions. España Sub-21 avanzó a la semifinal del Europeo al derrotar 3 por 1 a Portugal con un buen gol de Saúl. Me siento muy feliz aquí, así que me quedaré hasta finalizar mi contrato, dijo el Kun Agüero. Su contrato con el City vence en 2020. Dani Alves estaría a punto de llegar al City. Guardiola también iría por Iniesta. Sí, lesen, el portero del Barcelona, tapó el escudo del Madrid en esta foto que se tomó con un niño. Y los dejamos con este juego de manos entre Mario Balotelli y su hermano. ¡Sí! Eso es todo en este video, cracks. Muchas gracias por acompañarnos, por dejarnos tu like, por compartirlo. Y felicidades a Boca Juniors, campeón de la Liga Argentina. Muchas felicidades a todos los Genaises. Y nosotros nos vemos en el próximo video.